Así nos ven, desde Cundinamarca rendimos cuentas. Ya está en ejecución, el consorcio chino está en el territorio y está ejecutando ya esa obra que tiene un valor cercano a los 3 billones de pesos. Se reactivó también, por valor cercano al billón de pesos, la fase 2 y 3 de Transmilenio, la ampliación que le va a permitir tener mayor capacidad de atención a la troncal de Transmilenio para atender a la ciudad de Soacha. Adicionalmente, iniciaremos obras de saneamiento básico, planes maestro, petara, acueductos veredales, por valor de 250 mil millones de pesos a partir del próximo año. Tendremos obras de infraestructura deportiva superiores a los 170 mil millones de pesos. Polideportivo, si se reconoce especialmente el aporte de la Nación para tener el primer velódromo de altura del país, que será además un referente para toda Latinoamérica, estará en el municipio de Mosquera por un valor cercano a los 60 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos para el patinódromo y graderías de Tocanticipá, 34 mil millones de pesos para el Coliseo de Funza y más de 70 infraestructuras deportivas en los municipios de Cundinamarca. Se viene la ejecución de 90 mil millones de pesos en plazas de mercado, nuevamente en primer lugar nuestros campesinos y su entorno, 90 mil millones de pesos para atender con 60 mil millones del DPS y 30 mil de la Gobernación de Cundinamarca, 32 plazas de mercado en Cundinamarca. Se viene una ejecución de más de 100 mil millones de pesos en placas huellas, en vías terciarias, a través de Colombia Rural y de la Gobernación de Cundinamarca. Vamos a llegar a 103 de los 116 municipios con placas huellas. Ese convenio se firma este año. Adicionalmente, tenemos desde el ICU, el Instituto de Infraestructura del Departamento de Cundinamarca, 50 mil millones de pesos ya en ejecución, a través del giro para cada municipio de Cundinamarca para arreglar su maquinaria. Aquí firmamos un convenio cercano a 93 millones de pesos, si la memoria no me falla, y así en cada municipio del DPS. Vamos a echar esta invitación a participar en la rendición de cuentas de la Gobernación de Cundinamarca para destacar el trabajo articulado que venimos adelantando para mejorar la movilidad del departamento. Desde el Gobierno Nacional, acompañamos y apoyamos la gestión que se viene adelantando para desarrollar y consolidar el Regiotrán de Occidente, un proyecto que revolucionará al departamento y generará nuevas dinámicas que impactarán positivamente, no solo a los cundinamarqueses y a los bogotanos, sino a todos los colombianos. Por eso, como nación, aportamos el 70% de los recursos totales para su construcción y puesta en marcha. Este proyecto adjudicó el contrato de concesión y firmó su acta de inicio durante el gobierno del presidente Iván Duque, que está comprometido con la reactivación económica. Ya se le dio paso a la fase previa, donde empezarán las obras y la adecuación del patio-taller. Actualmente, el concesionario avanza en los diseños a detalle, licenciamiento y traslado de redes. Regiotrán se convertirá en el primer tren de transporte público intermunicipal del país. Mejorará sustancialmente la movilidad, conectando a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá. E impulsa, sin duda, la competitividad, el turismo y el empleo de la región. Sin duda, un ejemplo a seguir, pues nos muestra como un país resiliente, en el que todos podemos trabajar de la mano con un mismo fin. Y son los ciudadanos quienes deben beneficiarse siempre con proyectos que mejoren su calidad de vida. Sin duda, el Regiotrán se constituye en uno de ellos y en uno de los más importantes de Colombia. La relación es construir sobre lo construido. ¿Cómo se ve reflejado hoy para los cundinamarqueses esa frase? Pues en muchísimas tareas. Sin duda alguna, es mucho mejor mirar por el panorámico que por el retrovisor. Sin duda alguna, trabajar en equipo y trabajar sobre lo que se viene haciendo, nos permite tener resultados más pronto. El Regiotrán de Occidente, la fase 2 y 3 de Transmilenio, pero también el trabajo con las juntas de acción comunal. El trabajo desde muchos escenarios. El Fondo de Educación Superior. El Fondo de Educación Superior que fue creado por la Asamblea Departamental en el periodo anterior con el gobernador Jorge Rey. Y que nosotros lo cogimos y le hicimos unas modificaciones teniendo en cuenta nuestra experiencia precisamente de ejecución del año pasado para hacerlo mejor. El programa de la Corporación Social de Cundinamarca que la administración anterior transformó para poderle prestar a todos los particulares y no sólo a los funcionarios. El trabajo que se viene haciendo desde el fondo de pensiones y que nos mereció un galardón del BID hace unos días, es también producto de un trabajo muy muy grande que se viene haciendo con los pensionados del departamento desde hace muchos años. Y sería injusto no reconocerlo y pretender que en tan sólo 11 meses se puede hacer todo como si nada existiera y se realizara desde cero. Aquí hay un trabajo en equipo. Muchos de los que estamos aquí pertenecimos a la administración anterior y eso nos permitió conocerla, conocer el funcionamiento de la administración y llegar desde enero ya con el conocimiento del día a día de muchas de las entidades. El Fondo de Desarrollo de Cundinamarca Fondecún también ha sido un aliado estratégico desde hace años en el trabajo de obras más rápidas y directas en cada uno de los municipios. Con motivo de la rendición de cuentas del señor gobernador de Cundinamarca, quiero mandarle un mensaje muy especial al doctor Nicolás García y a todos los cundinamarqueses. Quiero hacer un reconocimiento especial por la labor desarrollada por el departamento del señor gobernador para la atención del COVID, lo cual se ha reflejado en los buenos resultados que ha tenido el departamento en términos de baja letalidad, baja afectación. Desde muy temprano, el departamento de Cundinamarca, bajo instrucciones del gobernador, tomó la decisión de iniciar toda la etapa de preparación con el fortalecimiento de las redes de atención y las unidades de cuidado intensivo. Esto se ha reflejado en un trabajo concienzudo, fuerte y muy técnico que permitió de alguna manera tener una preparación para la eventualidad de llegar a los nuevos casos de COVID-19. También no quiero dejar pasar la oportunidad para extenderle un abrazo, una felicitación a mi amigo, el señor secretario de salud del departamento, el doctor Gilberto Álvarez. Doctor Gilberto, usted nos ha colaborado muy intensamente en la instancia asesora para el acceso a algunas COVID-19 en representación de los señores secretarios de salud del país y sus contribuciones han sido también muy importantes. Quiero decir de esta manera que el departamento de Cundinamarca, a través de sus instancias de salud y el trabajo del señor gobernador, han hecho un trabajo serio, un trabajo profundo, un trabajo en beneficio de todos los cundinamarqueses.